¿Cuánto tarda el Gobierno en poner a disposición de los facultativos y, por lo tanto, de los pacientes un medicamento que sale nuevo al mercado? Muchas gracias. La Dirección General de Inspección y Ordenación, Área de Control Farmacéutico y Productos Sanitarios, desarrolla un documento que comunica a los hospitales aquellas moléculas aprobadas o nuevos tratamientos que pueden cambiar el futuro de muchos pacientes y de muchos madrileños. Después, cada gerente y, por tanto, cada hospital es independiente de la compra o no de estas recomendaciones. Y esto delata una falta de equidad de los pacientes en Madrid o un movimiento entre hospitales, no solamente por el área única, sino también por conseguir un tratamiento o una receta determinada. Señor consejero, la contratación pública electrónica con la nueva ley de contratos debería facilitar el acceso, en este caso, a medicamentos innovadores. Pero la falta de interoperatividad y la dispersión de sistemas no lo hace efectivo y, a día de hoy, cada hospital público, cada gerente tiene la capacidad y la arbitrariedad de dispensar un medicamento aprobado por el Gobierno en una comisión interministerial junto con las comunidades autónomas. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no es capaz de poner fin a una situación que provoca que los hospitales dispongan de distintas carteras de medicamentos en una misma región y mantener así un sistema dependiente del código postal. La vida de los madrileños no puede depender del código postal o del hospital y la cartera de medicamento que tengan cada uno. Si nos queremos parecer a las mejores regiones europeas como en Alemania, en el momento que se aprueba un medicamento por la Agencia Europea del Medicamento, está a disposición de todos los pacientes en Alemania. Sin embargo, en España tiene que pasar por la Agencia Española del Medicamento, después por las Comunidades Autónomas y solamente en la Comunidad de Madrid depende de cada gerente y de cada hospital. Mañana es 19 de octubre, mañana es el Día Mundial del Cáncer de Mama y por todas las mujeres valientes que superan la enfermedad, por aquellas que tendrán de manera crónica pero con una alta esperanza de vida, tenemos que decirles que las administraciones están con ellas y que tienen los medicamentos innovadores al día siguiente. Mañana y todos los días del año debemos de hablar del cáncer con naturalidad, apoyar y animar a las mujeres que están en tratamiento para que reciban el cariño y el respeto que las rodean. Y en este caso quiero animar personalmente a nuestra compañera Dolores para que seamos todos respetuosos con esta enfermedad. Muchísimas gracias. Gracias.